Si que no te olvidarás de todo lo que hicimos En aquella oscuridad, tú y yo escondidos No te lleves por la gente que dice que soy bandido Entonces sígueme, que yo te sigo Como el bello encima, corazón loca La vida es una sola y lo que te toca Si lo que pusimos en este momento Fica que te abasto, te abrigo Si que tú no te olvidarás de todo lo que hicimos Lo que yo te aviso, la música triste Soy un bandolero, pero soy sincero Pero no te vas a vivir, te quedo Pero en mi casa Pero en mi casa Pero en mi casa Y tú, que de la que me mata Pero en mi casa Pero en mi casa Pero en mi casa Je te soy maestro Porque yo no me matino Porque yo no te ataque 34 No me matino No me matino No quiero tu tipo soy yo Tienas que te descontrolas Siete la espisa, me tiendas en la moda Porque yo no puedo mañar, me dice la onda Todo lo que no llego sin embargo Tú eres mi tata, tú eres mi tata, tú eres mi tata y tú eres nadie más. Tú eres mi tata, tú eres mi tata, tú eres nadie más. Yo sé que no te olvidarás de la cosa que pasamos juntos tú y a la orilla del mar. Oye, bebé, cuando tú me besas me avisas la piel, eres algo lindo que no puedo comprender. Yo soy tu hombre, tú eres mi mujer. Siempre no te olvidarás de todo lo que hicimos. En aquella oscuridad tu vida escondida. No te llevas por la gente que dice que soy bandido. Entonces sígueme, que yo te sigo. Todavía que hicimos cosas locas, la vida es una sola y es lo que te toca. Solo dibujemos el momento que te llevas por el viento. Sé que tengo un foto de lo que te hice, lo que yo te hice, de lo que yo te hice. Soy un actriz, soy un mando de ver, pero soy sincero. Pero aún más de más que te quiero, te quiero. Tú eres mi tata, tú eres mi tata. Tú eres mi tata y tú eres nadie más. Tú eres mi tata. Tú eres mi tata. Tú eres mi tata y tú eres nadie más. A niveles internacionales, el incomparable punto com, el guay con el on the power. Y el americano, se nos fue la mano, vamos.